Buenas chavales, que no se me ve muy allá por el enfoque, bueno me han preguntado el otro día cuando subí el tema de que me hago un batido grande de proteínas al día y lo divido entre las comidas, la mayoría de la gente se pensaba que esa era la proteína que yo consumía y entonces no comía nada de proteínas de otras fuentes para que me descansara el sistema digestivo y tal no, 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 vamos a ver el batido de 400 gramos de proteína y 100 gramos de glutamina es un batido que hago y está ahí hecho y lo descarto durante el día mucha gente me pregunta y dice, pero ¿y por qué tanta proteína? pero si eso es una exageración, si eso no se asimila tanto y no sé qué y yo os voy a cerrar unas cuentas muy sencillas, ¿vale? mirad, siempre se dice que hay que tomar o consumir 2 gramos de proteína por kilo de peso en las personas, ¿no? en los deportistas, la gente que es deportista, ¿no? 2 gramos de proteína por kilo de peso y de hecho eso es lo más conservador, es lo más básico no 2 gramos por proteína por kilo de peso, ¿vale? una persona que pesa 70 kilos y tiene unas proporciones corporales normales un porcentaje graso normal en torno al 15%, un porcentaje óseo normal en torno al 12%, un porcentaje visceral y de músculo liso, residual, etcétera, como sangre, tal, tal, tal en torno al 30%, etcétera, le queda un 35% de músculo esquelético músculo esquelético es el que nosotros trabajamos, ¿vale? el que mueve el esqueleto que es el músculo, bueno, lo que nosotros llamamos músculo comatal, ¿vale? luego está el músculo liso, pero bueno, sería el músculo estriado que es el que nosotros trabajamos bueno, pues tiene en torno al 35%, entonces una persona de 70 kilos tiene en torno a 25 kilos de músculo, ¿vale? unos 25 kilos de músculo, ¿vale? y una persona que compite en un escenario, por ejemplo, que hace culturismo y compite en un escenario con 100 kilos, el porcentaje graso es mucho más bajo, baja el 7, el porcentaje de 8 sube pero muy ligeramente, en vez de ser un 13%, a lo mejor es un 14 o un 15, porque sí que es verdad que hay más mineralización ósea, etcétera lo mismo sucede con los tejidos conectivos, con las vísceras, etcétera todo crece, pero no de manera proporcional y puede llegar a tener, pues, fácil, fácil, fácil un 50% de tejido muscular, ¿vale? de músculo esquelético de hecho estas cuentas están mejor hechas en un vídeo que he subido de las bebidas intra que he subido al Youtube y a la página mía entonces, como veis, una persona de 100 kilos, ¿vale? pesa 30 kilos más que una persona de 70 kilos y el de 100 kilos en el escenario tiene el doble de músculo que la persona que pesa 70 kilos normal entonces, lo de 2 gramos de proteína por kilo de peso, como veis, ya varía mucho no es lo mismo cada kilo de peso que tiene este sujeto de 70 que cada kilo de peso que tiene este sujeto que digo de 100 kilos de hecho, el de 100 kilos tiene el doble de músculo entonces, si tiene el doble de músculo ojo, no digo el doble de músculo en peso como tal sino el doble de músculo casi porcentual, ¿vale? no llega a ser el doble, pero tiene casi el doble de músculo de manera porcentual desde luego tiene el doble de tejido magro de manera porcentual, ¿vale? el tejido magro es el que está vivo, el que hay que alimentar, huesos, etcétera, eso también necesita de la alimentación y mirad, mirad lo que sale por ahí, aquí está, ¿vale? esta es la jeza de la casa, venga, anda, quita bueno, pues, entonces, si al sujeto de 70 kilos parece lógico que coma 2 gramos de proteína por kilo de peso y es algo conservador, el que compite en un escenario con 100 kilos y pesa 100 kilos ¿por qué no va a consumir 4 gramos de proteína por kilo de peso? que es prácticamente el doble, si es que tiene el doble de tejido magro y tiene en torno a un 90% más, o sea, un 190% de tejido muscular o sea, es casi el doble de músculo que la otra persona no calla, ahora abajo del vídeo es casi el doble de músculo entonces, 4 gramos, no, a priori, 3 gramos con 5, 4 gramos a priori no parece ninguna barbaridad ni ninguna exageración y luego, ¿qué sucede? que hay ciertos compuestos, como son los estereos anabólicos como vosotros sabéis, que mucha gente usa, porque es trampo y son unos hijos de puta pues entonces, toda esa gente aumenta muchísimo su síntesis proteica aumenta muchísimo su retención de nitrogén y con modificación del ADN o sea, con modificación del ADN a través de hormonas, quiero decir, ¿vale? entonces, esa gente que hace eso, desde luego asimila más proteína que la gente normal más todavía, entonces, si la gente, un tío de 100 kilos en el escenario de manera normal podría casi que, que para seguir progresando necesitar 4 gramos de proteína por kilo de peso ¿cuánto le damos a ese que está tomando sustancia? ¿cuánto? ¿5 gramos? ¿6 gramos? a mí no me parece ninguna exageración no vamos a entrar en si es sano, si no es sano, en si... no, pero es que eso le jode el hígado, no le jode el hígado no sé qué, no, a ver, yo no estoy hablando de salud, cada cual salud hoy en día parece que es fumar, beber y quedarte en tu casa comiendo panchitos, viendo la tele eso parece que es salud, ¿vale? entonces, si queréis, el que quiera esa salud, que la coja o el que quiera esa salud de irse a andar todos los días, correr 3 kilómetros, llegar, beberse un batidito de mil cosas, que al final sale un batido de color verde, que sale a mierda y decimos que eso es detox, pues ya está, coged esa salud si yo no hablo de salud, a mí la salud de cada cual me sube a los cojones pero hablo de un poco raciocinio a la hora del tejido muscular magro que tiene una persona y que tiene otra y las circunstancias anabólicas en las que se encuentra entonces, una persona que dobla entrenos, una persona que toma química una persona que pesa 100 kilos en el escenario si le vamos a dar 2 gramos de proteína por kilo de peso y aquí ahora os digo que me dan igual los estudios porque los estudios se hacen con viejecillos, con población normal muchas veces con una muestra de población de 16 sujetos, 12 sujetos es decir, con una puta mierda, ¿vale? pero el día que cojan a un culturista de 100 kilos en el escenario lo hagan a entrenar, mañana y tarde le metan 2 gramos de texto uno de borde, uno de deca le pongan a entrenar esto, lo otro, tal y averiguan cuál es la mejor cantidad de gramos por kilo para ese sujeto entonces a lo mejor esos estudios me los empiezo a creer para la población culturista mientras que sea con gente sedentaria, ancianos sobre todo si, bueno, problemas con patologías ya que están teniendo cierta caquexia o que están teniendo ciertos problemas degenerativos por la edad, falta de testosterona, etc. mientras cojan a grupos poblacionales así, yo personalmente no me lo voy a creer ¿por qué digo esto? yo crecí cuando era pequeña haciéndome esto que es lo que hago todas las mañanas, un batido grande en el que he hecho 400 gramos de proteína de suero de aislado, 100 gramos de glutamina y según la época a veces le he hecho betalanina como antioxidante muscular a veces le he hecho creatina bueno, ya depende eso es como yo crecí en su día luego eso lo dejé de hacer porque me aferré a una vida más saludable de estar en torno a 2,5-3 gramos de proteína por kilo de peso y tal pero a día de hoy noto que para crecer eso no me vale, necesito más y esta es una manera muy simple también digo lo de siempre que gracias a Dios a mí, bueno, pues científico me da los productos y además son productos buenos y no me... y me facilita eso mucho ¿sabes? porque como podéis comprender el... el tomar 400 gramos de un aislado que sea bueno pues vale dinero 100 gramos de glutamina pues vale dinero, ¿sabes? de hecho hoy me llega el pedido mío de patrocinio de este mes a ver si es una caja de puta madre ¿sabes? pero... para que veáis que no es mentira lo he hecho y lo he hecho con agua porque esto luego lo bato y me lo tomo que solo echa el litro y medio de agua más o menos un litro y medio de agua una cosa así y lo divido entre la cantidad de polvo y el litro y medio de agua prácticamente me salen unos dos litros de bebida ¿sabes? dos litros, dos litros y algo entonces lo que hago es dividirlo un vaso antes de irme a dormir un vaso entre la noche y el resto lo divido con las comidas según vea que tal o incluso entre comidas a veces me levanto tengo sed pues me los tomo y ya está ¿sabes? tampoco soy musibarita en eso lo divido y ya está y fuera y luego aparte hago mis comidas normales y corrientes luego aparte hago las comidas normales y corrientes vale pues ahí van los 400 gramos de aislado como veis es un buen tarugo ¿sabes? y luego los 100 gramos de glutamina bueno aquí últimamente no sé por qué le echan siempre una mierda de estas para la humedad así que al final lo voy a tener que coger con el cazo ¿sabes? es normal poner la cocina perdida es normal tener un gato al lado agrandose bueno esto es cuando vives en el campo pues al final eres de campo ¿sabes? entonces bueno pues ya 480 490 y 500 bueno pues este es el batido como digo diario que me zampo aparte de unas 5 comidas que tienen unos 50 gramos de proteína cada una y es porque como os digo echando cuentas echando números los 2 gramos de proteína por kilo de peso pues se queda un poco cojo ¿vale? se queda un poco cojo y digamos que no acabo de creérmelo totalmente no me parece la mejor opción ¿vale? como veis supongo que se verá ahí está el peso ahí está el batido pues eso ahora le echo leche fría aquí me han echado o sea agua fría y y todos los días eso para adentro no da problemas de digestión si la iso es buena al menos a mí no me da problemas de digestión no da problemas de ningún tipo lo que sí que es verdad que esto te hace ser muy esclavo de la dieta porque todos los días es la misma historia pero bueno así es este deporte es algo que se veía sin